Vengan todas las aves, con este canto especial Hurraya y estrellas, guitarras bellas, amamos el carnaval Vida y amor en la selva, todo es salvaje y real Juntos estar, porque es nuestro hogar, mágicamente Me río, me río, fiesta sin más No sabes que viene, no existe en otro lugar El rey, el capoeira, el rey, el rey, el sodocano De las aves, el adorado, Pedro el adorado Todos amamos la zamba, se sienten el carnaval Corazón, de las aves, la llamo, es pura pasión Mi sueño es real hoy en río, de río, río algo más Algo más, tan solo, tan sientes, no existe en otro lugar ¡Te amo, río!